Fíjense, van a ver, va a salir todo bien. ¡Ah, la mierda! Me entristece informarte de que no lograste abrir la taguilla. Menuda decepción. Se tuvieron muchas ideas creativas, pero fallaste. Bien, bien, bien. ¿Se acuerda que habíamos ganado dos sopas extra? Bueno, las perdimos. Pero bueno, podría haber sido peor. Podríamos habernos lastimado si estar desangrándonos en el espacio con un solo botiquín. Todo lo que decía al respecto. Al margen, tenemos acá una media. Es como rompe el cristal para utilizar la media en caso de qué. No sé, de ataque de ira, no lo sé. No lo sé, pero bueno. No tomo decisiones como la gente. Todo se está yendo a la mierda. Ajá. Ajá. Estamos pasando como el culo. Ya la gente empezó a dibujar en la nave. Estamos pasando mal. ¿De dónde sacan los crayones? ¿No? No se ve la media, la estoy tapando. Ahí está. Ven acá tiene, al señor. Acá tiene el calcetín. A la media feliz con ojito. Me voy para abajo de nuevo, venga. Listo. Uy, me pegué el micrófono. Bien. Ahora continuamos. Comandante. Sí, sí, me pongo en voz de locutor. Va, en voz de locutor. No, les doy una historia. Mi, 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 mi. Comandante. Ha llegado el momento de un desafío de vida o muerte. La tarea más esencial de transbordador. Mantener limpio el suelo. Pam, pam, pam. Con tanta mancha verde y una fina capa de polvo cutáneo. A este sitio le vendría muy bien una limpieza. Emmett parece libre. ¿Quieres pedirle que limpie el fondo o que improvise una fórmula de limpieza con lo que haya a bordo? A ver. La decisión inteligente es usar la inteligencia, ¿no? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque Emmett es brillante. Tiene un IQ que es incalculable. Así que vamos a hacer que Emmett use su inteligencia para crear un producto que probablemente disuelva la mitad de la nave y nos expulse a todos al frío, profundo y oscuro espacio. Pero no importa. Vamos a fabricar cosas. ¿Qué puedo fabricar? Sopa. Sí, no veo por qué no. A ver, sí, sí, sí. Si por ahora el costo es residual, vamos, vamos, vamos. Bien. A ver. Acá... ¿Tanco? ¿Comen solos? Pero yo pregunto. En 60 segundos yo los tenía que alimentar. Eran bebés grandes. ¿Comen solos acá? Emmett elaboró una especie de lejía que podría valer para limpiar. Y vaya, si sirvió para limpiar. Además, elaboró el producto de limpieza casero sorprendentemente al limonado. Ajá. Ok, y recuperamos una lata de comida. Viene bien, me gusta. Tomemos una decisión. Vamos, dos decisiones correctas. Bien, ¿qué pasa acá? El nivel de oxígeno se desploma. Está fallando uno de los filtros de la matriz de oxígeno saliente del circuito último. Moscú, para abrivar. Ok. Matriz de oxígeno saliente del circuito último. Moscú. Ok. No sé quién le puso ese nombre, pero no debemos descartar el sabotaje. ¡Jodeme! Deberías arreglarlo. Puede llegar hasta Moscú a través del espacio de gravedad cero entre el casco y la cubierta exterior. Sí. Sí, sí, confío. ¿Abril? Es April, no importa. Para mí va a ser Abril. Porque hay confianza. Porque nos queremos. Porque sabemos que somos un equipo. Abril salí. Y volveme la persona más orgullosa de esta puta nave Haceme La persona más feliz Del espacio exterior Che, ¿puedo mejorar algo? No, bien Fabrica, entonces fabrica Abril, hazlo 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 Cuando Abril descendió de las cubiertas inferiores Se observó un dibujo obsceno pintado a mano de estadounidense Y un soviético, ok Se puso hecho una furia de actos seguidos Se enganchó con unos cables más alrededor de la concha de la lora Abril, la puta que te parió, Abril Bien, se lo vio pasar el fútbol antes de detener el filtro A recién el impacto del dióxido cabrón Y se puso una cara parecida a la del soviético el dibujo Ok, seguro que perdió muchas neuronas Sin embargo el sacrificio no fue en vano Porque ahora tenemos un filtro totalmente funcional Ok, ok, ok Está bien Abril acaba de sufrir un daño irreversible Que afectó claramente su capacidad cognitiva Pero, ew Filtro de aire funcional Bien Para que haya completado un nuevo objeto Bla, 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 bla Te mueres de hambre, comandante Que te cuento que sí Bla, 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 bla Ok Ok Bien Bien, bien, bien Vamos a darles de comer Porque hace falta Es necesario Viene bien Se requiere tu atención, comandante Siempre se requiere mi atención Tenemos casos singulares Todos los casos son singulares Estamos en el puto espacio Perdóname que te lo diga Estamos recibiendo transmisiones desconocidas Pero no lo voy a identificar Quién las manda Ni qué contienen Quizás en interferencias solares O peor aún Un nuevo código de incritación Soviético No podría ser un mensaje extraterrestre Entiendo la temática Pero tampoco todo es soviético Bueno, el módulo lo llamamos Q No importa Debemos desecretar estas señales cuanto antes Nuestra experiencia puede depender de ello ¿Quién va a supervisar las comunicaciones? No lo dudo No lo dudo Emmet Emmet es una bestia Un titán Un colibrí de la inteligencia Emmet a las comunicaciones ¿Y ahora qué vas a hacer, Piltrafa? Lo que tengo que hacer Alimentar A Mi Tripulación Porque soy el capitán Y todos dependen de mí Cambio Y fuera Día 8 Piltrafa se hiergue Ante la supremacía Como capitán El agente ya está bastante más feliz Objetivos actualizados Revisa la sección de objetivos para ver más detalles Ajá 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 Ok Para, para, ¿cómo? Eh, 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 eh La transmisión era rusa Era, eh, eh, eh Encontramos vida Vida inteligente Bien, bien, bien Ok Son transmisiones extraterrestres De otra forma de vida Pueden ser robots Una civilización de robots que nos va a aniquilar Pero bueno, está bien Estamos felices Bien Eh, no me refiero a los rojos Es algo inaudito Parece que hay varias civilizaciones inteligentes en esta galaxia Ajá Ok Lo más lógico sería que nos topemos con alguna tarde o temprano Una de estas señales digitales parece ser conocida Pero el mensaje no está del todo claro Puede que cuando nos acerquemos a la fuente la transmisión se oiga mejor Ajá Se encuentra en el espacio exterior a una semana de nuestra posición actual Eso significa que O los gatos, ¿cierto? En una semana, exactamente en el día 15 Podemos llegar, tal vez, a entender esta señal Bien Abril Abril ¿Por qué le pone Abril? Me confunde Abril te sigue siendo liar Gracias Ajá 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 Bien, listo ¿Qué pasa, Pietrafa? Dice que todos están excelentes Pero Extasiado de la alegría Cansado del éxito Listos para dejarlo todo Los hijos de puta Comen de a una lata de sopa por día Los voy a recagar a trompadas, eh Me están dejando en pelotas ¿Cómo van a consumir esa cantidad de comida estos desgraciados? No puedo ni fabricar No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo en este momento Bien Anoche estuve echando un vistazo a algunos diseños de máquinas preciosas Y no No es lo que imaginas En fin A lo que iba Encontré una mina expendedora de alimentos a bordo Ajá Todos los transbordados del programa Astro Ciudadanos deben incluir una A la nuestra le falta una palanca Pero por lo demás parece funcionar Ajá No tiene mucha ciencia Así que seguro puede ser regalo Pero ¿Cómo? Cinta adhesiva Una pala Nada A ver Es una expendora de comida Y esto Estas bestias Estos titanes Estas ballenas Del espacio Comen una lata por día Bueno, por día Supongamos que duran dos días Me cago En básicamente dos comidas más Me quedé en bolas Así que yo quiero mi máquina que expende comida Las investigaciones oficiales del gobierno han demostrado que no existe nada en el universo Que no se pueda regalar con cinta adhesiva Exacto Fuiste muy ingenioso de sustituir la palanca por la pata de una silla Que no sé dónde la sacó Porque si esta es lo único que hay No lo sé, pero no importa Ahora un empujoncito Y ya lo tienes, comandante Una lata nuevecita de sopa Para, para ¿Yo gasté la cinta adhesiva por una puta lata de sopa? Ah, ojo No se gastó esta acá, eh No se gastó No se gastó Bien Bien, bien, bien Bien Me gusta Me agrada No me quejo Hambre 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 Estamos bien Cago de hambre nada más Comandante Nos adentramos en un campo de gas cósmico Ok Es el pedo que se tiró Amanda a la aventurera Aunque su origen es desconocido Tengo una teoría O O ¿Lo hueles? ¿Se le ha olvidado a alguien lavarse los dientes? No Es solo el que el gas sea filtrado en el transbordador Para no tiramos un filtro de aire Pero Piltrafa no es un filtro del gas Es un filtro O sea, no debe ser funcional Igual conviene que alguien intente aislar parte del gas para usarlo en el futuro Y evitar los efectos secundarios de la filtración Ajá Primero ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa ese filtro? Y si te preocupa ese filtro ¿Por qué querés guardar para usarlo? No importa Eh, bien ¿Quién? 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 Eh, Abril salió, lo logró y quedó medio boluda Porque acuérdense que se golpeó la cabeza un quilombo Eh, Emmett es mi mano derecha No quiero que se termine rompiendo Le toca a Tom Me parece que le toca a Tom ¿Puede fallar? Puede fallar Pero le toca a Tom Tom Volveme la persona más orgullosa El comandante más orgulloso de su tripulación Tom Rompela, eh Rompela, Tom Es tu momento de brillar Ahora Do it Hazlo, Tom Hazlo, vamos Lamentablemente, Tom no Bien Continuando Tom no consiguió la grafitación de gas cósmico Y según mis lecturas actuales El volumen está alcanzado a niveles críticos Muy bien El gas reaccionó con algunos de nuestros recursos Hasta dejarlos inutilizables Excelente Tom, te voy a... Te voy a dar un abrazo Bien Eh... El resultado no fue todo lo bueno que cabía esperar Bla 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 Salasasa Que te cuento que sí Cosas pasaron Talatata Salacata Tengo hambre Me cago en todo Bueno Eh... Lo que pasó, pasó, ¿no? Entre tú y yo Así que... Ordenado central estado Decídete ¿Qué? De pequeño Se metía mucho con Emmet Por su interés por la ciencia Ha estado trabajando en un regalo para ti, comandante Pero se nota que no sabe si dártelo Dado el aumento de temperatura corporal Y de su actividad neuronal Diría que teme que no valore su regalo ¿Lo vas a aceptar? Por supuesto, Emmet Voy a aceptarlo porque sos mi mano derecha Y confío en mi tripulación Tengo mis dudas con Tom Pero no con vos Dame el regalo Por favor Es todo lo que quiero Alegrame la estadía en el espacio Que no sea un gato Que no sea un gato En el espacio En este juego Un gato es mal augurio Emmet te dio el regalo Del que había estado trabajando El regalo era Era el regalo conceptual De un nuevo planeta Que según Emmet Podrías imaginarte Cada vez que cerraba los ojos A ver Tiene un valor sentimental, ¿no? Pero Me dio como que Pensaba que puedas comer ¿Me entendés? Bien Tom todavía te es leal Menos mal Bien Ahora se están cagando Todos de hambre Pero bien cagados O sea Fuerte No tengo recursos Para hacer una mierda Pero fuera de chiste Una mierda Pero puedo mejorar cosas La pregunta es Señoras y señores ¿Qué creen ustedes Que Piltrafa Deba mejorar? Puedo mejorar Al señor media La manuelita de calcetín Vale la pena No sé para qué sirve Es la verdad, ¿eh? Así, no sé para qué sirve Puedo mejorar el botiquín Que en 60 segundos Reatomizados Se resultó ser Vital Pero no sé si mejorarlo ¿Por qué? Podría mejorar el protector Protector de que No sé, hay un traje espacial Sé que la gente cuando sale Se lo pone Que tiene sentido Si no, te morís Puedo mejorar el artefacto Puedo mejorar el artefacto De lustro La ubre a la vaca No sé qué sería Mejorarlo Eso en esta tuya Bien Puedo mejorar La batería atómica Puedo mejorar el manual O la cinta adhesiva Les voy a ser honesto Estoy entre la cinta adhesiva Y el botiquín Que hasta ahora son las dos cosas Que demostraron ser más útiles El botiquín no lo demostró Pero como que lo llevo implícito Voy a mejorar Voy a mejorar El botiquín Probablemente me esté equivocando Pero no importa Hay que cometer errores Bien Presta atención comandante Porque menuda locura Nos aproximamos a un cuerpo ser este Con apariencia de planeta Ok Mis escáneres no detectan Cigares de vida Pero varias estructuras De la superficie sugieren Que llegó a estar evitado En algún momento Muy bien El clima es hostil Y poco acogedor Pero cualquier cosa es mejor Que ir a la derecha Por el espacio ¿No? Cierto Bien Vamos a intentar aterrizar Pero gobernar la nave ¿Cómo? Gobernar la nave No, no Sería Manejar Conducir No sé Requería de una coordinación Oculomanual Excepcional Por suerte Agilidad no te falta Así que no tendrás mayores problemas Teniendo eso en cuenta ¿Quieres que inicie El protocolo de aterrizaje? Sí, por favor Señoras y señores Vamos a aterrizar ¿Están listos? Espero que sí La tripulación come Y nosotros A tierra ¡Ju-hú! 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 ¡Ju-hú-hú! ¡Ju-hú-hú! Gracias por ver el video.